No pierdas la fe y sé muy valiente, porque aún queda un largo camino a la felicidad. No temas nunca porque Dios estará contigo en cada paso. Pelea por tu libertad con uñas y dientes, pero ten compasión, sobre todo con Daniel. Eres la elegida de Dios para seguir con su obra de la misericordia. No, no, tía. Tú no. Vamos a aislar a Ole Higario hasta que a los socios se les olvide su nombre, que pierda totalmente el control del negocio. No, son milagros, vengan, ayúdenme, por favor. ¡Alparo está muerto! ¡Alparo, carnalita! ¿Y ahora a qué debemos el honor de tu visita? Vas a ser la anfitriona del señor Olegario Marrero. Te quiero pedir que localices cuanto antes al diablo Marrero. Estoy casi seguro de que no esté en su casa. Localízalo en donde sea y llámame. Así será. Cuídate. Necesito que me golpees, y mucho. Pero si se volvió loco, ¿qué le pasa, Genaro? No, para nada. Estoy más cuerda que nunca, Genaro. Luego te vas a dar cuenta por qué lo hago. Nada más adelanto que te conviene que lo hagas. Golpéame. Para eso me gustabas, Genaro. ¡Anda! Pégame con ganas. ¿Está bien, jefa? Yo creo que es mejor que mi hijo Ignacio quede bajo la custodia de Elena. Después de todo, es hijo de ambos y los dos podemos tener la custodia. Perdón, Ed. Esto no fue lo que hablamos. Por favor, ya lo pensé. No me encontrarías. Por otra parte, quiero darte esto. ¿Qué es esto? Son tus joyas. Quiero que tú te las quedes. Les pido a los cienes abogados que se pongan de acuerdo y que hagan todos los arreglos económicos que sean necesarios. Ahora voy tras Anselmo. Espero que me lleve donde está su jefe. Estoy llegando en su urgente en turno de la colonia. No los pierdas de vista. Ahora te mando refuerzos. Y bueno, ¿qué pasó, Genaro? Dime, te escucho. Ya tienen el número de tu plan que te están siguiendo. Te llamo luego. Gracias. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Anselmo? ¿Iriana? ¿Pero qué te pasó? Ese hombre, mamá. El diablo. Casi me mata, mamá. Casi me mata. De verdad que a mí no me gusta para nada todo esto. Me parece gravísimo. Ay, de veras que eres gallina y exagerado. ¿Qué tan grave puede ser tener escondido a alguien aquí unos días? Tú no entiendes nada. ¿Qué pasa? ¿Eres mensa o qué? Oye, a mí no me digas mensa, ¿eh? Mensa tu exmujer. A mí me respetas. Tú no estás entendiendo, en serio. No entiendes nada. Nuri, no tengo miedo. Estoy aterrado. Aterrado de tener a semejante asesino aquí en la casa. ¿Tengo alguna fractura, doctor? No, son solo moretones. ¿Me duele mucho? Sí, pero todo está bien. Le voy a pedir que se quede aquí la noche en la observación, ¿ok? ¿Aquí? ¿Por qué? Es solo rutina para prevenir algún coágulo o alguna molestia posterior, ¿ok? Oye, ¿y tú le creíste a Liliana? Es que últimamente Liliana me resulta tan extraña. A mí solo me inspira desconfianza. Pero tal vez debamos hacer un esfuerzo. Yo tengo sospechas muy feas que no sé si decírtelas. Pero si resultan ciertas, Consuelo, tú y yo no tenemos una hermana, sino una enemiga. Cuanto menos contacto tengamos tú y yo, va a ser mejor. Porque digas lo que digas o hagas lo que hagas, ya no te voy a creer. Por lo menos créeme lo que te voy a decir. El diablo Marrero fue el asesino de la monja, la tía de Daniel. Yo misma escuché cuando lo confesaba. Ya lo es, mi amor. Yo nunca te fallé, Elena. Jamás. No, padre. Lo que me doy cuenta es que también sospechaste de mí. Estás mintiendo, Liliana. ¿De verdad crees que puedes mentirme? ¿Cómo puedes decir que te miento? Porque el diablo no pudo haberle dicho eso a Pablo Río Bueno. ¿Y por qué lo sabes si tú no estabas ahí? Porque Pablo no es uno de los hombres del diablo. Pablo trabaja para mí, es un policía. Estaba infiltrado. No te quiero volver a ver en toda mi vida, Pablo. Vete. Lo único que has hecho es decirme mentira tras mentira. No es así. Pensé, mi amor, que te iba a alegrar. ¿Alegrarme qué? ¿Que me usaste? ¿Saber que me enamoraste con otras intenciones? ¿Qué? ¿Qué me iba a alegrar? ¿Estás dispuesta a declarar frente a un juez todo lo que me estás diciendo? ¿Estás dispuesta a ser el testigo que me ayude a encarcelar al diablo Marrero? Sí. Sí lo voy a hacer por ti y por la memoria de esa santa que era tu tía. Te recuerdo que en cuanto caiga el diablo Marrero van a caer todos sus cómplices. Mi conciencia está tranquila y te lo voy a demostrar. Quiero que volvamos a ser la familia que éramos. ¿Qué dices? ¿Y por qué querría volver contigo? Porque te amo. Y si estoy aquí es para asegurarte que ahora que yo sea el jefe del cártel del norte volveremos a hacer tratos sobre los territorios. Yo respetaré todos los acuerdos que tenías antes con el diablo. Llevo a mi casa al asesino de la monja. Al tal Olegario Marrero. El diablo. Ese hombre está escondido en la casa. Quiero presentarles al agente especial de la DEA, Pablo Río Bueno. Pablo resolvió el caso del delito informático del Swiss Bank. También es el responsable de haber rescatado a los empresarios petroleros que estaban secuestrados por el grupo guerrillero de los colectivos. Si Pablo me ve en la oficina, inmediatamente se daría cuenta que yo soy el traidor y se lo diría a Daniel y ahora yo no sé qué voy a hacer. ¿Puedes dejar de quejarte? Pareces una niña. Repórtate enfermo mientras pensamos en un plan y ya. A mí, el único plan que se me ocurre con Pablo Río Bueno es matarlo. Lo siento joven, pero no puedo ayudarlo. Así que todavía no te has muerto. Maldito policía traído. ¿Dónde pusiste la memoria, Mondragón? Ay, no, no. Lo vi. Lo vi. Yo estoy segura que era él. ¿De qué estás hablando, mana? ¿A quién viste? Al asesino de César. Tú has tenido mucha razón. Si nos queremos y confiamos y confiamos el uno en el otro, pues, podría pasar. ¿Qué podría pasar? ¿Estás diciendo que hoy... Sí, que me quede a dormir contigo y que pase lo que tenga que pasar. Si tú quieres y te parece bien. Sí. Sí, claro. El asesino de la monja está escondido en la casa de mi papá y a él lo tienen amenazado. Pero si el asesino o los cómplices saben que mi papá los denunció con la policía, a él le van a hacer algo malo. Perdón, no... No sé qué me pasa. No está funcionando. No te preocupes. Debe ser que yo no sé nada. Es que por más que lo pienso, yo no le veo otra solución. Y Gastón tiene que salir de esa casa hoy mismo y tiene que ser en la noche antes de que llegue la policía a detener al Marrero ese. Yo se lo tengo que decir a Daniel. Pablo, tengo la ubicación exacta del diablo Marrero. Perfecto. Qué bueno. ¿Qué quieres que haga? Organice un operativo de emergencia. Vamos a atraparlo. Tengo algo que decirles. ¿Qué pasa, mijo? No me voy a casar con Adriana. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Tú no le puedes hacer eso a Adriana? No hay rastros del diablo en esta casa. Si es que a poco alguien debió haberle dado el pitazo. ¿Cómo pudiste venir? Cualquiera te pudo haber visto entrar a la habitación. Estás completamente desquiciado. ¿Cómo que Liliana mete un nombre a esa habitación? ¿A quién? No sé. Un tipo grosero, vulgar, con botas. Ni siquiera quiso darme la cara. Se salió rapidísimo. ¿Usted cree que la persona que esté con mi hermana es Olegario Marrero? El diablo Marrero. Dios mío. Agente. Agente, ¿escuchó eso? ¿El video? ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! Calladito te ves más bonito, ¿viste? No, no, no. ¡Pedá cuidado! Vamos que le va a disparar un tiro, por favor. ¿Te callas? ¿O quieres parecer una colatera? ¿Sabes una cosa? Tú y yo vamos a dar una vuelta. ¡No, no! ¡Vamos, Carlos! ¡Mírale! ¿O quieres que traje a mí? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oye, quiero pedirte que vayas al refugio a checar que todo esté bien. De paso, llévale a desayunar a Rodríguez y al testigo. ¿Estamos? Ya estamos. Con permiso. Gracias. Ahora sí, dime todo lo que les dijiste, Gastón. Habla o te corto la lengua. ¡Habla! Te juro que yo no les dije nada. Desde mi palabra que no dije tu nombre nunca. Yo no les dije nada. Malas noticias, comandante. ¿Qué pasó? Atacaron el refugio. Marisela va en una ambulancia junto con Rodríguez, que está malherido. ¿Tú o él? ¿Tú o él? Uno, dos, tres... Voy a hacer porque te voy a pedir pero no me vas. Por favor, por favor. ¿Ya decidiste? ¿Sí? Tú o él. No. 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 No, por favor. Por favor. Por favor. Por favor, por favor. Por favor, no. No, no, no. Yo de verdad no lo puedo creer. No puedo creer que ni picar, ¿sabes? Así eres... A ver. Hey, ¿así eres para todo? ¿No? Esto es para usted, comandante. ¿Quién lo manda? Cortesía del infierno para el comandante Ponce. Pobre Gastón, ¿no? Digo, me caía gordo, pero no merecía morir como un perro. Es tu culpa, Lucía. Y esa sangre va a caer sobre ti. ¿Cómo puedes estar tan segura de que murió? Daniel, dime, mi amor. Eso no puede ser. Está bien. Yo se los digo. Pobre Gastón. No. No, mamá. Mi papá, no. Mamá. Mi papá. Mamá. Mira, yo te voy a sugerir algo. Tienes que conseguirte a otro hombre para que uses su nombre. Tú tienes esta forma de rentar el avión. Puedes pagarle al contado. Y una cosa muy importante. Tienes que usar un pasaporte falso. Así nadie sabrá que saliste del país. Muy bien, Rana, es muy buena idea. Consígueme ese hombre. ¿Está bueno? Misión cumplida, jefe. Bien, entonces. A ver, gata, pásale. Pásale, pásale aquí a lo barrido. Ándale. Ándale aquí. Espérate una vueltecita, ándale. Una vueltecita así, chiquita. Ándale. Ándale, vamos a verte. Ir a Radamés. Apogo no es perfecta para nuestro plan, ¿eh? ¿De qué está hablando? Gatita. Te costarías irte conmigo a los Estados Unidos en primera clase. ¿Yo? ¿En primera? ¿Estados Unidos? Sí. Liliana, exijo que me cuentes todo acerca de tu relación con el diablo Marrero.